Mucha expectativa, siguiendo los comicios atentamente, ¿cómo arrancó todo? Así es, estamos viajando inmediatamente, estamos yendo a Washington en cualquier momento, Marcelo. Acabamos de dar una larga explicación sobre el asunto. Tenemos a nuestro enviado especial de Radio Rivadavia, el señor Jaime Bailey. Jaime Bailey, ¿para Radio Rivadavia? Fue contratado, ¿no sabías, Marcelo? Sí, sabía, por supuesto. Fue contratado especialmente por esta emisora, su sueldo en dólares como corresponde. ¿Qué haces, Jaime? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, muy buenos días, qué alegría. Gracias, Marcelo Fígoli, gracias, Fernando Subirats, gracias al querido Jonathan Andriani. ¿Qué hombre, Jonathan Andriani? Me encanta. Rico guacho. Sí, además me gusta su perfil, esa nariz que tiene tan imponente. Es un perfil griego el que tiene Jonathan Andriani. Sí, en medio griego, sí, sí, sí. Conmigo es tan amable. Ahora, puede no... Pero nosotros no estamos por las elecciones de Estados Unidos. Claro, claro, no lo convocamos para hablar de Andriani. ¿Cómo le va, Jaime? Bueno, perdón, es que me distraje. Es que, ¿sabes lo que sucede? Estamos todos tan polarizados aquí. De golpe, me detengo a observar la belleza masculina. Es algo que me distrae un poco. Bueno, ¿qué panorama pinta, no? ¿Va para Kamala? ¿Va para el lado de otro? ¿Quién gana, Jaime? Kamala, Kamala. Kamala, Kamala. Es que se enoja Kamala si le dicen Kamala. Ah, Kamala. Kamala, sí, Kamala. Kamala, sí, Kamala. Tiene una risa un tanto preocupante, ¿no? Yo la estuve viendo y... Sí, sí, sí. Una bruja. ¿Ah, sí? Es como... Bueno, sí, es contagiosa esa risa. La estuve viendo haciendo timbreos a lo María Eugenia Vidal. Por Dios. Usted vota Kamala, ¿no? Sí, lo contó en su comentario. Sí, sí, lo anunció oficialmente. Y eso le costó... Eso le costó Jaime, yo lo sé. Dolores de cabeza. Uf, un montón. En Estados Unidos es común que los periodistas digan, los diarios digan, a quién van a votar, ¿no? Bueno, últimamente no tan común, digamos. No, bueno. Hacen nota bastante, Marcelo. El Washington Post fue para Triki, digamos. Bueno, porque el nuevo dueño se lo impidió, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo vienen las encuestas, Jaime? ¿Quién estaría ganando? ¿Qué información tenemos, no? Bueno, mi corazón está diciendo que va todo para Kamala. Está ahí. Está ahí. Sí, sí, sí. Bueno. Así que, bueno. Bueno, albricias, libertarios, albricias. Y ahí en... Pero, perdón, Jaime, ahí en Miami, además del caso tuyo y alguno que otro más, ¿hay alguno que vota a Kamala o solamente ustedes, digamos? No, no. Sabes que es como un voto que está ahí, que es al principio medio vergonzante, pero que después se va a ver, ¿eh? Se va a ver, sí, sí, sí. Yo acá, no sé si le interesa el universo que sí, ¿no? En Hayalea, en Hayalea me parece que muchos no la quieren a Kamala. No, no, no. Ahorita votan por Trump, sí. Yo hice una encuesta en mi Twitter. No creas, sí. No creas. Y me da Donald Trump 90, Kamala Harris 10. Como que mi universo de Twitter está bastante tendencioso. Mucho líder virgo, ¿no? Me sigue mucho trampista a mí, ¿eh? Sí, sí, sí. 90 a 10 te da. Está un poco sesgado. 90 a 10. Bueno, bueno. 3.000 votos ya tengo. Claro, bueno, bueno. La mayoría de los artistas están, bueno, Julia Robert también hizo un spot con la voz de ella, donde se ven mujeres votando, como que le ocultan al marido, le hacen creer al marido que van a votar a Trump, pero después cuando van y votan... Sí, las mujeres están con Kamala Harris, ¿no? Sí, es lo mismo que hizo Massa, votame si querés en secreto, que nadie se entere, ¿no? No, el voto vergonzado. No, bueno, la comunidad artística igual, medio igual que acá. Las mujeres votan más, y los negros también, los afroamericanos votan más a Kamala, ¿no? Me parece. A mí lo que me sorprende mucho es lo de Elon Musk, que está jugando fuerte, fuerte, fuerte. Creo que sortió un palo por día. Siempre lo hizo, ¿no? Debe tener algún beneficio, obviamente, pero... Bueno, lo contó el doctor Pérez Llana, claramente, hace un ratito, en una entrevista acá con Longobardi. ¿Viste que es bravo en las entrevistas con Longobardi? Sí, está ahí. Se saca todos los títulos, Marcelo. Yo acepté que me entreviste Longobardi, pero sí es por el canal de YouTube. ¿Viste lo que me pasó, no? Le contamos a Jaime y a Leoni lo que me pasó, ¿no? Sí, sí. Con la señora Lemoyne. Terrible lo de Lemoyne. Bueno. Yo estaba interesado... Con ese nombre. Yo estaba interesado por curiosidad, no más, por estricta curiosidad periodística, en entender cómo alguien podía reivindicar una figura tan opaca y temible como la del senador McCarthy, ¿no? Claro, claro. De quien deriva el término macartismo, ¿no? Que ella reivindicó ayer que como reivindicara a Hugo Chávez o reivindicara a Mussolini, ¿no? Claro, claro. Y entonces nos dio un reportaje. Pero cuando se dio cuenta que el reportaje era conmigo, naturalmente... No, no, para con Longobardi no. Se arrepintió. Con Longobardi no. No, no. Pero no entiendo cuál es el problema, ¿no? Bueno, no importa. Pero, viste, no dijo no. Me llamó el presidente, viste, que siempre te tiran una... Dijo no con Longobardi. Por lo menos dice la verdad. No, porque no. Porque no le pintó. No, no. No, no con Longobardi no. No, no con Longobardi no. Porque no quiere bolón. Bueno, ahí con el uno, ¿no? Yo estoy tan agradecido con lo que ustedes quieran. Sí. La verdad que sí, Marce. Hablar conmigo, digamos, ¿no? Me dicen que quiere poner el audio, no sé, acá tu productor quiere poner el audio completo. A ver, escuchemos el audio. Ah, mirá, mirá. Sí, hay un enigma, hay un enigma, mirá. Ale, pará. Ah, dijiste Longobardi y yo entendí cualquier cosa. No. Este, no, no, pará, con Longobardi no. ¿Pero qué hora fue esto? No, no, pará, entendí cualquier cosa. Perdón. Perdón, perdón, perdón. No, por ahora no. Después del 30 de noviembre sí. ¿Qué pasa después del 30 de noviembre? ¿Por qué después del 30 de noviembre? Bueno, hay que averiguar. Y no sabemos. ¿Y qué pasa después del 30 de noviembre? Jonathan, vos sos el periodista número uno hoy de la Argentina. Por ahí tiene data que nosotros no tenemos. Después del 30 de noviembre. ¿Qué pasa después del 30 de noviembre? Cualquier cosa, dice ella. ¿Pero a qué hora le mandaste este audio, querido? ¿Cómo, perdón? Ale, ¿a qué hora le mandaste? A la noche. A la noche, me parece. Ah, de bien, de bien. Ella se despertó y prendió el celular. Ah, se despertó, prendió el celular, estaba medio dormida. Sí, sí, pero eso no responde la incógnita del 30. ¿Qué pasa del 30 de noviembre? Pasa el primero de diciembre. ¿Qué le pidieron permiso para poner estos audios? ¿Eh? No, no, ¿se podía poner estos audios? No, no. Está de responsable de Longuano, perfecto. Acá se pone todo. Perfecto. Y tengo guardado uno de Benegal Lynch que ni te cuento. Salvo. Sí, es claro. No, 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 perfecto. Acá le pregunté a ChatGPT qué pasa el 30 de noviembre. Me dice que se celebra el Día Nacional del Mate en la Argentina. Ojo con esto, ¿eh? No, pero ella dijo después del 30. Bajo. Bueno. Preguntale al ChatGPT, pregúntale qué pasa después del 30 de noviembre en la Argentina. Desconozco. En la Argentina. Después del 30 de noviembre llega el primero de diciembre. Muy bien, muy inteligente. Y con eso algunos eventos y celebraciones importantes en distintos ámbitos. Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. No, no creo. Comienzo de la temporada de verano en el hemisferio sur. Eso sí. Puede ser, se van a vacaciones. Decoraciones navideñas. No, podemos ir buscando. Por ahí va acá. O por ahí la vacación. Otros políticos, no sé, por ejemplo, Fioli. O a ver quién sí puede querer salir con Marcelo. Daniel sí, Daniel. A ver, Pichichi, ¿estás para salir con Longobardi y vos sí? Daniel sí, obviamente. No, no, con Longobardi ni en pedo. No, ¿cómo, Daniel? ¿Daniel? No, ¿cómo? ¿Qué, Daniel, estamos al aire, eh? ¿Cómo? Le aviso a cualquier cosa. Si lo bancamos, una persona que tendría que estar acompañando el cambio y está decidido a meter palo en la rueda porque estaba en el gobierno anterior. Al contrario. Los problemas que tuvimos por bancarte. Hay que valorar a las críticas, Daniel, todo lo contrario. ¿Usted qué quiere? Vamos a, si me permitís, vamos a preguntarle a otras figuras. No voy a salir. ¿Cómo que no la veo? Si estarían dispuestas a hablar. Si me permiten, vamos a preguntarle a otras figuras si hablarían conmigo. Por ejemplo, al expresidente Macri, ¿no? Ahí está, eso me gustó. ¿Qué tal, Mauricio? Seguro que sí, te adelanto. Mauricio, por favor. No, no, con Morales Solá, con Morales Solá sí, pero con Longobardi no. ¿Por qué? Poco. Nadie quiere con Longobardi. Qué fuerte, Marcelo. Patricia. Rencores, para los rencores. Patricia Bullrich. Gracias, gracias igual, Mauricio. Vamos probando, vamos probando. A ver, Patricia, ¿está para una nota con Longobardi? Pero ni en pedo. Pero, no, Patricia. Bueno, ¿por qué? Pero, Patricia, ¿qué tal? Hemos hablado mil veces. No, no, ya fue. Longobardi, ya fue como Macri. No, no, ¿cómo? ¿Pero cómo? A ver, ¿quién puede ser? Bueno, a ver, que... Junio Olivarona, el ministro de justicia. Sí, bueno. Seguro, vos te llevas bien, Omariano. No se va a asustar, escuchame. No es con la experiencia que tiene. Ah, acá, pará. Entre los presos. Acá me aclara alguien que está escuchando el programa, me pidiendo nombrarlo. Después del primero de noviembre, cierra el congreso. Después del 30. Ah, el 30 de noviembre, perdón. Ah, se va de vacación. Eh, por ahí, claro, está más sueldita. ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer? Es eso, es eso. A ver, ministro, ¿cómo le va? Buen día, Mariano, ¿está ahí? Mariano, escúchame. Sí, sí, buen día. Es para una nota con Longobardi, Radio Rivadavia, M630. No, no, me vas a meter en un kilómetro. Pero si ya está recontra tiroteado. Vamos al aire. Dale, que puede ser la última, Mariano. Si ya está tiroteado por todo el mundo. No, no, por eso, mirá, estoy, mirá. Bueno, yo le agradezco igual. Es como, es un señuelo. Si piso esa mina, exploto por el aire como la Mondino. Como la Mondino. Igual yo le agradezco al ministro. Gracias, Mariano. Lucas, probemos, probemos. Estás como el embargo a Cuba. Estás como el embargo a Cuba. Ritondo, Ritondo, Ritondo va a quedar. Cristian, sí. Sí, olvidate, olvidate. Cristian, buen día. Hola, ya. Buen día. ¿Qué haces, Cristian? Jonathan, acá de Rivadavia. Para una nota con Longobardi, dos minutos, ¿puedes ser? ¿Te puedo poner al aire? No, muy temprano, muy temprano. Ahora, 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 Cris, ahora. Estamos al aire, ya, ya, ya. No, no. Te engancho, te engancho. No, 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 que voy a tener... No, 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 corto. No tengo señal. Se me corta, se me corta. Cris, 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 Cris. Yo igual les agradezco. Permitíme preguntarle a... Se le cortó. Sí, vamos a buscar por otro lado. Florencio Randazzo, ¿qué tal, Florencio? Buen día, señor. Pará, 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 que lo llamo. Comunícame con... Ahí está, Florencio. Sí, sí. Johnny, ve a la de acá. ¿Cómo estás, Johnny? Bien, bien, todo bien. Estoy laburando con Longobardi ahora de productor. ¿Te puedo poner al aire? Sí, dos minutos. ¿Te dejo al aire con Marcelo? No, no, no. Dos minutos. Cortito, cortito. Floro, Florencio. No, me estás llamando... Florencio. Me estás llamando Charetti. Dos minutos, cortito, cortito. Lo hacemos, cortito. No, Florencio. Decime que tengo una reunión con el Charetti. Chao. La puta madre. No hay caso. Pero ni siquiera. Voy a preguntarle al propio, al propio, a Chiaretti. Vamos a Chiaretti, vamos a Chiaretti. Comunícame con el gringo 0223. Comunícame. Sí, siempre. Sí, siempre. Gobernador. Va a decir que sí, va a decir que sí. Juan. Sí, cómo no. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Johnny Viale, acá de Riva Davia. ¿Qué haces? Buen día. Sí, buen día. Buen día. Escuchame una cosa. Estoy haciendo la producción de Longobar de la mañana. Te quiere saludar tres minutos en la radio. Una nota, una nota, una entrevista. Sí. Sí. Caíste, ¿no? Te caíste de ahí arriba. Bueno, bueno, bueno. Pero una notita con Marcelo. ¿Te puedo poner al aire? No, estoy tomando un café con Miguel Clarías. Justo estoy a ver en cadena tres. Miguel Clarías, pero Miguel Clarías es mi amigo. Está arreglado con Seita, Juan. Clarías, ¿es tu amigo Longobardi? Me dice que no, así con la mano. Pero sí, pero Miguel Clarías es un gran amigo. Cinco minutos, Juan. No te puede entregar. Viajamos juntos con Miguel Clarías. Nos enfrentamos a una intifada en Belén. Pero no, no. Juan, escuchá una cosa. Nadie le quiere, dame una mano. Hemos andado en el desierto con Miguel Clarías en camello. Pero para un porteño céntrico subsidiado. No le digas así. El desierto. Hay que tirarle una anchoa. Necesito que alguien le salga, no le quiere salir nadie, Juan. Te pido, por favor. Cinco minutos. Yo le agradezco igual. Yo tengo uno que va a salir. Un saludo a Miguel, que lo quiero mucho, dígale. Llama a uno que salga, seguro. No, yo creo que Horacio, en este momento. Horacio, habla vos. No, yo con Horacio no hablo. Habla vos. No, 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 no. Ahí me metes en un... Vamos a llamar a la reta. Llama vos, llama vos. A ver. Horacio, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo estás, Lucas? ¿Cómo estás, querido? Gracias por el llamado. Estamos acá. Estamos produciendo con Johnny algunas notas para Marcelito. ¿Cómo estás para salir al aire diez minutitos y contar cómo ves todo? Bueno, cómo no, ¿cuándo sería eso? Por tal problema. Ahora seguimos, ¿viste? Está el pedo, claro. Ahora, ahora. ¿Te podemos poner ahora en línea? Enganchalo, enganchalo. Lo que pasa es que ahora justo estamos organizando el casamiento. Con Mili. Se casa con Mili. ¿Y para cuándo tenés un huequito, más o menos? No, lo que pasa es que tenemos que ver cómo va a ser la mesa dulce. Por eso no... Cinco minutos, Horacio. ¿Mañana podés? Mañana, sí. Si puede ser, llamame después del mediodía. No, 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 de seis a diez. Yo no puedo creer. ¿Dónde está la mañana? Antes de las diez de la mañana, Horacio. Cuando estás corriendo. Llamame después del mediodía para que ahí pautemos cuándo voy a salir a la mañana. Todo se pauta, ¿eh? Gracias, que va. Bueno, ya sé. Te gracias, Horacio. Un abrazo, Horacio. Tengo una idea. Tengo difícil que está, Marcelo, ¿eh? El doctor Melconiano. Ese poneme lo que yo lo arreglo, yo lo arreglo. Esa es una papa. Llámalo, Carlos, que es un amigo. Mamá está con Racing. Carlos. Carlos. Qué contento que debe estar. Hola. ¿Qué haces, Carlito? Hola. ¿Qué haces, Carlito? Yo ni bien acá. ¿Cómo estás? De la producción de Longo. ¿Cómo andás tanto tiempo? Bien, bien. ¿Cómo andás, querido? Bien. Escuchame, Carlito. Sí, sí. Te lo puedo... Sí, me acuerdo bien. Sí, sí. Me acuerdo bien. ¿Te meto con Longo? ¿Qué te está esperando para un análisis económico del dólar, todo eso? No, ostras. Ahora, ahora, ahora. Que ya tengo la pelota por aquí. No, no, no. ¡Cará, carlito! ¡Cará, carlito! Son tres minutos. No quiero repetir el personaje. Dejáme de romper la pelota. Son tres minutos, Carlito. Decíle que... Pero que llame a otro, a Marul, que llame. No, no, no. A Marul. Vamos a Marul también. Carlos, necesitamos meter una nota. Estamos hace como diez minutos sin nota. Que lo pongan su chubique al aire. No me rompá la pelota. No, Carlos, no digas. No importa, déjalo, déjalo. ¿Qué clase de amigos sos? Esto ya es durísimo. Tengo otra idea, tengo otra idea. Alguien que no me puede decir que no. Y no. Llámenlo, llámenlo a Rosendo Fraga. Sí, olvidaste. Esta es nota pan comido. Tiene que salir. Si esta no sale, renuncio. Me voy de la producción, la dejo a Paola Procaccini. A ver, espera. No se atiende. No atiende. No atiende. Ah, porque no atiende el celular, ¿viste? Sí. Hola, ¿qué tal? Gracias por el llamado. Hola, Rosendo. No, no, no. No, no, no. No sabe quién es. Rosendo. ¿Me escuchás? Sí. Jonathan Viale, de la producción de Longobardi. ¿Cómo te va, Rosendo? ¿Qué tal, Jory? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado. No, por favor. ¿Te puedo poner al aire cinco minutos con Marcelo para hablar de la selección de Estados Unidos? Claro. Cortito. No, estoy... Justo estoy con Jessica Bossi. No, no empezó Jessica todavía. Pero, Rosendo, decíle, Johnny, decíle que hemos hablado. Rosendo, 40 años de la mitad. Son amigos con Longobardi, ¿no? No hagas esto. Estamos complicados. Como él es amigo, va a saber comprender, así que... No, 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 no cortes, no cortes. Pará, Rosendo. No te habrás de gamba más. Escuchame, estamos complicados con las notas, Rosendo. Necesitamos meter una nota. Una nota. Todo el mundo me dice que no. Cortita, cortita. Una, decí lo que... Bueno, no sé. Que lo entrevisten a Funtobix, Alaina, al productor. A Funtobix. ¿Cómo sabe? No sabe todo, Rosendo sabe. Ya para que Rosendo te diga que no es difícil. Tengo dos candidatos. Gracias, Rosendo. Está muy difícil. Gracias a ustedes por el llamado, ¿eh? Gracias a ustedes por el llamado, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. Cortó. Mira, tengo dos... Jamel Coñani, Rosendo. Tengo dos últimos que van a decir que sí, seguro. A uno que he entrevistado muchas veces y a uno que no entrevisté nunca. ¿Qué más ha dado? Vamos a empezar porque entrevisté muchas veces. El diputado es Pert. ¡Ay, olvídate! Acá sí. Lo he entrevistado. Por ahí, Marcelo. ¿Cuántas veces, Willy? Además, no solamente, sino que además, José Luis es un tipo valiente que se banca lo que haya que bancar. Hola, 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 hola. No se va a chicar porque ahora... Sí. José, José. Hola, hola. ¿Qué haces? Hola, hola, ¿qué tal? José, estoy acá con Lucas. Lucas. Buen día, José. ¿Cómo estás? ¿Profe, bien? Hola, Morando. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo estás? Qué lindo momento. Compartidos juntos, ¿no? ¿Cómo estás? Escúchame, te tengo que pedir un favor personal acá porque estamos remando un pase. ¿Podemos dejar 10 minutos al aire? Con Longobardi. No te aclares. Ah, perdón, perdón. 10 minutos, no sé si 10 minutos, pero te puedo dar 5. Bueno, 5. Porque sos vos. Perfecto. Está Marcelito Longobardi acá, el 1, con nosotros. Sí, sí, sí. No escucho, no escucho. Sí, cómo no. Perfecto. No escucho, no escucho. Dale, dale. Dijo que sí. Callate, Marcelo. Callate, Marcelo. 10 de la mañana, 18 minutos. ¿Cómo te va, Marcelo? Seguimos en el pase. Está el diputado Espert. ¿Qué tal, diputado? Marcelo Longobardi acá por Guadavia. Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Todo bien? Un milagro. ¿Qué tal? ¿Le puedo hacer un reportaje? Bien, lo que pasa es que justo entro a una comisión ahora, lamentablemente... Por lo menos lo atendió. Te tengo que cortar. No, no. José, no seas malo. José, estás al aire, no hagas esto. No hay comisión a las 10 de la mañana. Hemos hablado cuando no te conocía nadie, José Luis. Me tengo que pelear ahora con el diputado del Caño, así que... Has venido a comer a mi casa. José, estamos al aire remala un poco. Sí, sí, sí. No se acuerda. Va a ser... Llamame más adelante. Pero estamos al aire ahora. Más adelante. Sí. Pero ¿cuándo? Pongamos unas lechas. Ya una vez lo toriaste. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maite? Ah, Maite, conmigo, sí. Ah, con Maite, sí. La próxima que vayas a Miami, traemos un iPhone. Claro, claro. Traemos un iPhone. Traemos un iPhone, dice. Bueno, chau. Gracias, José. Hasta una última prueba. Chau. Quiero entrevistar a una persona a quien, aunque parezca mentira, no entrevisté nunca. Me preocupa mucho esto, ¿no? Que no nos podamos meter una nota, ¿no? Igual. Qué sé yo. La gente tiene algún asunto conmigo. Mirá, nunca entrevisté a Axel Kicillof. Nunca. Bueno, esa es difícil, ¿no? Esa yo... ¿Querés probar vos, Lucas? Bueno, pero tal vez ahora... Ojo, tal vez ahora puede ser el momento. No tengo mucho... Ahora que lo vamos a llamar a Axel. Puede ser ese número. No, hay que llamarlo al del clío. ¿Cómo es por darle la contra a todo el resto? Igual, Marcelo, por ahí hay que bajar un poquito y meter algún concejal, algo más... Más local, ¿viste? Pero ojo que por ahí Axel ahora, ¿viste? Como Marcelo... Nunca lo entrevisté, por ahí acepta. Escucha. Está llamando a fondo ahí, sí. 11-4-485, ¿lo tenés? Sí, 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 correcto. Ahí estamos llamando a ese. Es ese, 4-8-5. Esa es la característica ahí de Parque Chávez. A ver, yo, el último me dejó medio... Están discando. Me dejó azul, ¿viste? Visto. Me clavó el visto. Me clavó el visto. A ver si atiende. Hola. Atendió. Sí, sí. Hablamos. Axel. Vamos bien, atendió. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Te estamos llamando de la producción de Radio Rivadavia? Estás con la voz de dormido. ¿Estás con mucho laburo? Estás con la voz de dormido. Sí. Ah, porque te queríamos poner al aire. Tengo que salir para Radio Provincia, pero... No, para esto es más importante. Te llamamos de una de las radios más importantes de la Argentina, Radio Rivadavia. Te queríamos poner al aire, Axel. ¿Estás con 10 minutos? Bueno, a pesar de que sea una radio gorila, que siempre está criticando al kirchnerismo, bueno, al kirchnerismo en particular. No digo que no me gusta, pero bueno, voy a tratar de hacer el... Pero ojo, Axel, sería con Longobardi, Axel. Claro, con Marcelo Longobardi. Con Longobardi. Sí. Exacto. A ver, bueno. Te dejamos en línea, ¿eh? Sí. Marcelo, dale para adelante. Bueno, enganchalo, enganchalo. Gabi, enganchalo rápido, dale. Marcelo, dale. Dijo que sí. ¡Saluda, Marcelo! Hola, gobernador. ¿Qué tal, Longobardi? Por Rivadavia. Buen día. Hablarle de mi ley, Marcelo. Hablarle de mi ley. Hola, Marcelo. ¿Cómo estás? Esta oportunidad de hablar para todos, para todas y para todos. Engancho, enganchamos, ¿no? Engancho, enganchamos. Para todos los bonaerenses, las bonaerenses y las bonaerenses. Les quiero decir que pueden aprovechar los descuentos con cuenta de mí. ¡Ay, la polémica! Muy bien. Es importante la promo que estamos haciendo con Banco Provincia. No es un penete la nota. Porque nosotros sí le ponemos de verdad plata en el bolsillo de la gente. No como otros que se dedican todo el tiempo a ajustar y a cortar subsidios. Era una entrevista. Era una entrevista. Era una entrevista. Gobernador. Nosotros, en la provincia de Buenos Aires, lo que estamos haciendo es, bueno, cobrarle a los que tienen más, como por ejemplo, a los que tienen más campos, a eso, a los que tienen más campos. Gobernador. Al resto, bueno, vamos a tratar de ayudarlos, darles una mano. El reportaje incluye alguna pregunta, Gobernador. Estoy acostumbrado a hablar solo. Muchas gracias, Marcelo, por la noticia. ¿Cómo? No le hizo ninguna pregunta. ¿Cortó? Mandó el mensaje, el chivo y se fue. Metió el cuento de él. Al final es más vivo de todo. Qué piola. Pero me pusieron una grabación. Un fracaso, Marcelo. La verdad, un fracaso. Sí, 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 porque en general siempre era a mí, además. Yo, la verdad, ni Luis Juez pudimos. Quiero repetir el mensaje de presiones 5. Ah, perfecto. No, simplemente corté. No, yo creo que la última oportunidad de quedársela a Sergio Tomás, que debe tener ganada. A Sergio, yo con ese no hablo. Tampoco. Yo tampoco. Habla vos. Bueno, Marcelo, ¿ves lo que hay? O sea, tenemos que sacar algo. Hay que sacar al prensa, ¿cómo se llama el prensa de masa? Santiago. Santiago, Santiago. No tengo un directo de masa. Anotá el directo de masa. Escuchá. Masa nuevo, lo tengo como masa nuevo, agendado. El último es de 2021. ¡Sergio! ¡Sergio! Ni, ni, ni. Llamó él. ¡Sergio! Llamó él. Vos píjate. Llamó él. Extraordinario. Y bueno. Es bueno, es bueno. ¿Cómo estás? Escucha, escucha. ¿Qué haces, Sergio? Sí. Bien, todo bien. Gracias por, bueno, la verdad, ¿qué tengo que hacer? Hablar con Longobardi. Chávez. Sí. ¿Cómo no, Marcelo? ¿Cómo estás tanto tiempo que estés, loco? ¿Qué es loco? Perdido. ¿Cómo es Marcelo? ¿Qué es esto? Hola, perdido. Soy yo, ¿eh? Sí. Bueno, yo estoy, Sergio, buscando una persona para hacerle, sí, sí, todo bien, para hacerle un reportaje a alguien. Bueno, sí, dale, no hay ningún problema. La verdad es que siempre dije que eras un gran periodista y me parece una gran oportunidad para hablarles a los argentinos de los problemas que están pasando hoy, ¿no? y cuáles pueden ser sus posibles soluciones, ¿sabes? Problemas con los que vos no tuviste nada que ver. Bueno, una pregunta. Entonces, primera pregunta del reportaje, señor Massa. Sí. ¿Qué pasó con las cuentas de Aiza y Marina Galmarini? Bien, bien metida, bien metida. Al hueso. Bien metida. A ver. A ver. Che, no, no, la señal está medida. ¿Qué señal? Se escucha perfecto. Se va. Se escucha bien, ¿eh? Se va, se va. No se va nada. No, no. ¿Qué va? Le preguntó por Aiza, por el cloro. Aiza, por la plata de Aiza. Lingeri, Lingeri. Eh, ¿cómo está, flaco? Los gastos, los gastos de Aiza. Los autos, los 643. Escucho muy bajo. 643 autos, compró mal. Muy bajo. No, no, no me hagas, no me hagas la, no, que no se meta el chiquito, ¿eh? No, no, el chiquito, ¿cómo es chiquita? No, no. 40 años. Correlo. Ah, pero escucha algunas cosas. No, hola, hola, hola. Por el momento se escucha, pero no es difícil así, hacer la nota. Otra vez problemas técnicos. No, problemas técnicos. No, problemas técnicos. No, problemas técnicos. Hola. Hay que mejorar las líneas. Hola. Bueno, bueno, cortale, cortale, ya me tiene podrido. No, 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 la verdad que es insoportable. Mirá, mirá. Que Silof habla solo, Massa tiene problemas técnicos. Igual metimos dos notas, no estaba mal, ¿eh? Tres casi. Mirá, pero no cuentan cómo no. Un gobernador, un candidato a presidente. De ley no atiende ninguno. Salieron todos. Salieron todos. Hay un problema con los cobardes, claramente. ¿Y qué pasa finalmente si le pedimos un reportaje? Yo le hice tres este año, ¿no? El año pasado y este, ¿no? Y yo creo que se impone. Un cuarto reportaje. El definitivo. Para cerrar el año, ¿no? Maluma. Al presidente Javier Milley. A Milley, a Milley. Ah, bueno, perdón. Vos llamalo y decíle que le quiero preguntar sobre ópera. Van cá. Vamos a preguntarle a Milley. Y quiero irle a Marito. Para le voy a mandar un mensaje, un WhatsApp. Ayer salió, fue una nota larga. Estuvo con Yuyito. Larga, ¿no? Rara. Cantaron, se dieron un beso. O sea, por ahí sale. Llámame, me está poniendo. Llámame. Llámalo a Javier. Qué rápido que responde, ¿no? Sí. No se va a chicar, ¿eh? Hola. 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 Presidente. Hola a todos. Hola a todos. Javier. Hola. Sí. Estamos en Rivadavia, AM630. Yo soy yo, Jonathan. Le estoy dando una manito a Marcelo. Viene escuchando el presidente. Sí, sí. ¿Estás para cinco minutitos con Marcelo? Un cruce. Sí, ningún problema. Mirá. 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 Mirá, tanto lío del final. Los que no quieren hablar son los alcahuetes. Bueno. El presidente. El presidente Mavale que quiere hablar. Si no me corro, salúdense a ustedes. O sea, elcahuete, ¿no? Marcelo, Javier, Javier. Marcelo, rompela. El jefe, cómo no va. Toda tuya, ¿eh? Puede ser una emboscada, Marcelo. Tené cuidado. Como una emboscada, ¿no? Es un reportaje del presidente. No, no, no. Yo he entrevistado, he entrevistado a muchos presidentes argentinos e internacionales. Bueno, saludalo, dale. Bueno, pues, señor presidente, buen día. ¿Qué tal? Los cobardes por Rivadavia. El amigo de Willy. Hola. Buen día. ¿Cómo estás? Estoy con Willy acá, con Johnny. Amo, Willy. Willy Wonka. Willy lo ama. Un abrazo, Javier. Sí. Usted afirmó ayer, señor presidente. Sí, ya arrancó. Arrancás al hueso, Marcelo. No, 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 el tono, Marcelo. No, no, el hueso, Marcelo. Marcelo, no arranques así. Ablandá el un poco. Acá más suave. El tono es mi tono. No, 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 muy duro. Concretas. Muy duro, muy duro el tono. Bueno, a ver. No pueden estar coacheando. Estimado señor presidente. Arrancá, eso, eso. Claro, 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 claro. Usted habría afirmado ayer, con muchos criterios, ¿no es cierto? Claro. Que su ópera favorita es Lucía de la Mermur, ¿no? La gran obra de Gaetano Donizetti, ¿no es cierto? Sí. Y yo quería preguntarle por qué no le gusta Tosca, de Puccini. O La Bohème, también de Puccini. Buena pregunta. O, por ejemplo, Rigoletto, del gran Giuseppe Verdi. ¿Qué tiene en contra de Verdi? Yo me dormí. No, Javier, estamos al aire. ¿Cómo que me dormí? Javier. No, y si la va a contestar el vocero a esta pregunta. Ah, ¿dorme? Pero si usted habló ayer de ópera en el programa de la señora González, ¿qué se puede hacer conmigo? Con Amalia. El presidente no tiene ningún problema con Verdi. ¿Nos pasó? Son elucubraciones personales que hace el señor Marcelo Longobardi. Son afirmaciones que corren por su cuenta, fin. No, pero estaba hablando con el presidente, Manuel. Ah, cortó. Vamos a dar por terminado este pase, fin. Ah, mirá. Ah, no. Terrible. Bueno. Cortó, tarico. Sí, claro. Sí, para acá. Marcelo, la verdad, qué fracaso, ¿eh? La verdad. Sí, estoy en un ostracismo. Solamente Millet y ni siquiera. Ni Lemoy ni nada. Bueno, es posible que mi gran amigo, que ustedes saben que es un gran amigo mío, Carlos Pañi, quiera saludarme. No, es que me parece que tampoco. Cortó. No, Carlito. Pero ¿cómo que tampoco? Es que me parece que hay que... Ay, llama, llama. ¿Cómo no, Carlito? A ver, llámalo a Pañi, aunque sea, para que fuera un chiste. No, no. Qué momento, ¿eh? Yo nunca viví algo así. Le presenté un libro, he ido a su programa. Decirle para contar un chiste. No quiere cruzar. Escuchá, si no quiere hablar con Longobardi, que no hable, pero que cierre él. Es un tipo inapretable, Carlito. No, 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 pero me parece que hay un tema con Marcelo. Lucas. Pero si somos amigos personales, ¿cómo un tema con Marcelo? Bueno, si nadie quiere salir, Marcelo. No, no, es Carlos un hombre de código. Demosle una oportunidad a Carlos, por ahí se reivindica, ¿no? Estoy seguro. A ver. Ahí sí que no. No atiende. Ah, bien. Qué fuerte mensaje, ¿no? No atiende ni Vilota. Bueno, Marcelo, tenemos que cerrar el pase. La verdad, mil disculpas. Pero, ¿cómo puede ser esto? Y bueno, es así. ¿Viste? Acá está. Son cosas que pasan. Te mando un abrazo. Acá pasa de todo. Chau, hasta mañana. Chau. 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 That's it. That's it. That's it. That's it. That's it.